hola amigos cómo están gracias por tomarse su tiempo para ver el vídeo en este caso me trajeron este cuchillo para afilar fue un regalo traído de brasil y bueno saben que soy artesano pero no tengo ningún problema en presentar hacer una revisión de un cuchillo de otro artesano que me gustó mucho el cuchillo la verdad tiene una funda vaina con un cuero así estilo reptiliano tiene esta lenguita que es para trabar en el cinturón se ve que en brasil la ponen en la parte trasera igual que en uruguay acá en argentina este tipo de lengua se usa acá en el frente del cuchillo una linda funda la verdad el cuchillo es un cuchillo criollo muy parecido a lo que se hace en la cara argentina pero es un criollo de brasil faca le dicen ellos da toda la impresión que es un disco de arado arranca de tres milímetros y termina en una punta de un milímetro y medio el cuchillo tiene un botón de aluminio madera y después te da la impresión de que sea un cuerno o puede ser también alguna hecho con alguna resina con un botón acá remachado atrás es muy finita lo que si este tipo de cuchillo tienen una espiga arrancan así acá pero se desafinan tipo colita de ratón también tiene un tallado a lima en el lomo y acá dice jabalí se ve que el artesano es la marca se llama jabalí inclusive tiene un jabalí también está muy bien el cuchillo eso sí vino desafilado ya lo trajeron así ya lo afilé quedó quedó bien es un cuchillo que tiene 22 centímetros de hoja 22 centímetros de hoja y tiene 12 monedas de mango el cabo es muy cómodo esto es ideal para para la parrilla para procesar carne así que está está pulido lo que sí es en la hoja después tiene el tratamiento de forja que quedó en la parte superior del visee primario hacia arriba y el visee primario hacia abajo está pulido bueno eso es todo espero que les haya gustado el cuchillo y nos vemos en el próximo vídeo